¡Porque no te ama! ¡Vamos a ser tideros! Sonaba la canción El Vaquilla en el Teatro Caupolicán, uno de los mayores éxitos del grupo español de rumba flamenca Los Chichos, cuando desde el público encendieron una bengala. La noche de rumba comenzó ayer a las 8 de la noche. Tuvo como estrella principal a Los Chichos, grupo activo desde 1973 y que celebra sus 50 años de historia. Pero el concierto en el que también se presentaron los españoles La Húngara y Rebujito Manuel, terminó con disparos y desmanes, según denunciaron testigos. El concierto terminó a la hora señalada. En su interior no tenemos que registrar ningún accidente, ni nada, ni estrozo, ni mucho menos. Pero entendemos que puede haber sido, como tú dices, que puede haber prendido una bengala. Este martes, afuera de Caupolicán, un grupo de personas intentó ingresar a la fuerza. Hubo riñas y se reportaron disparos. Tenemos imágenes que tenemos cerradas las puertas del teatro cuando una persona se pone a disparar afuera de la calle. Son disparos al aire. Fueron dos ráfagas de tiros, no sé cuántas. La gente corría, las mujeres corría, la gente gritaba, hasta los vendedores ambulantes. El show del trío Rumbero provocó descontento en los vecinos que dicen estar cansados de eventos que terminan en desórdenes. Y esto tiene tiempo, tiempo pasando. Cada vez se hace peor, se hace más invivible la situación en el edificio. La verdad es impresionante porque, además que es un tema de siempre que se presentan ese tipo de conciertos, al otro día siempre está así. Como dicen ustedes, está la cagada. Si bien Carabineros realizó una serie de controles preventivos previos a este evento, se trasladaron al lugar luego de recibir un llamado alertando sobre disparos en la vía pública. Sin embargo, observaron normalidad en la salida de personas del recinto. Nos encontramos realizando esta diligencia con el objeto de poder establecer, identificar y finalmente poder acreditar la participación punible de alguna persona en estos hechos de violencia que se pudieron haber generado durante la madrugada. Me parece de una enorme gravedad que haya situaciones que afectan la integridad de las personas y por tanto los hechos ocurridos ayer son condenables, son hechos que requieren de un trabajo de prevención. Lo ocurrido la noche de ayer recuerda los hechos que tuvieron lugar en 2015, en el mismo recinto con el show de la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis que terminó en violentos incidentes con Carabineros heridos. Esta vez no hubo lesionados, tampoco detenidos.